Muchísimas gracias y así es, es el momento del clima internacional. Y miren, Vancouver, Canadá, se esperan lluvias con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 14 grados, bastante frío. ¡Órale! Y en Lisboa, Portugal, se espera, pues será un día ligeramente nublado con una máxima de 22 grados y una mínima de 17 en promedio. Y por último nos vamos hasta Dubai, es que será un día soleado con una máxima de 39 grados y una mínima de 30. La mínima de 30, Dani. Mucho calor. Mucho calorcito ahí por si gustan viajar a Dubai. Oigan, ahora es el turno de la doctora Rosario Laris, que en esta mañana nos hablará de las consecuencias de las infecciones sexuales. Así que, adelante.